Augusto Tomás Collantes. Me parece increíble. Oye, ayer estuve en Mentira Verdadera, aprovecho de agradecerle a la red, este espacio de mujeres hablando de la contingencia y bueno, muchísimas gracias por esta invitación pero también estuve en un contacto con Real TV. Ah, claro. Real TV Chile. Sí, en el programa Los Espartanos. Bueno. Oye, lo pasé muy bien. Saludos a ellos. A las diez de la noche. Un poquito más tarde. Diez quince. Y tuvimos muy entretenida conversación y terminamos bien tarde. Eran cuarenta y cinco minutos, fueron dos horas. Una buena experiencia, fíjate y tiene unos auspiciadores que son emprendedores chiquititos que les vamos a ayudar desde la próxima semana. Ya, pues. Ya. ¿Te parece que pasemos a nuestro invitado, que es un gran invitado del día de hoy, ah? Lo estamos viendo ya. ¡Ahí, ya está! Renato Garín González. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, Carla, Cristian, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, pues, por acompañarnos en este programa. Renato Garín, a quien yo entrevisté hace mucho tiempo atrás. ¿Ah, sí? Bueno, era un joven, lleno de sueños. Sigue siendo un joven, yo lo veo joven. Sí, ya los sueños ya se fueron un poco. No, los sueños han ido transformándose en pesadillas, lo digo. Yo lo entrevisté, Renato, en su tiempo cuando estaba en lobby feroz. Así es. Sí, pues. Mi primer hit. El primer hit de Renato Garín. Muy bueno. Claro. Y repite el plato con Catalonia, ¿cierto? Catalonia nuevamente. Así es, mi casa editorial hace 10 años ya. Un grande, nuestro amigo Arturo Infante, un saludo para él, ¿cierto? Una persona que pone, ¿cierto? Los temas, ¿cierto? En la palestra. Y cuando nos contaron que había sacado el fracaso, cómo se incendió la convención, dijimos que tenemos que conversar con Renato. De todas maneras. Así que aquí estamos, pues. Yo encantado. Ustedes me van preguntando y yo les voy contando lo que cuenta el libro. Renato, la contratapa dice por qué fracasó la convención constitucional y cuando revisamos el libro que nos llegó gracias a Catalonia el día de ayer, con Carla dijimos esta tiene que ser la primera pregunta que abra la conversación, por supuesto. ¿Por qué fracasó la convención, don Renato Garí? Bueno, yo pienso que hay tres respuestas. Hay una respuesta que está en boga de todo el mundo, es muy fácil de decirla y es muy conveniente para la clase política, que es decir, hubo una serie de escándalos, una serie de desencuentros, ¿verdad? Una falta de formas republicanas y por ende la gente le agarró tirria a este espacio desordenado y anarquico que era la convención y otro rechazo, ¿cierto? Esa es una explicación que está prácticamente todos los días repitiéndose en los medios de comunicación. Hay una segunda explicación que es que aquí hubo una falla política, ¿cierto? Y entonces se mira el sistema electoral, se mira el rol del Partido Socialista, se mira el rol del centro que no hubo en la convención, ¿verdad? La alianza que hubo en la izquierda entre el Frente Amplio y sectores del PS, ¿verdad? El rol de la lista del pueblo, etc. También es valiosa esa explicación y se le suele echar la culpa a los independientes, ¿verdad? Al mundo de lo INN y al mundo de la lista del pueblo. El libro, en cambio, Carla Cristiano, ofrece una tercera explicación que es decir, aquí esto no fue en una serie de bochornos ni tampoco simplemente un problema electoral. Aquí lo que hubo fue una desnaturalización de la institución constituyente en el fondo. O sea, aquí se acordaron ciertos márgenes de acción el 15 de noviembre en adelante y luego vino la convención especialmente en su etapa reglamentaria a hacer cualquier otra cosa distinta a lo que se había acordado. Y eso es lo que yo creo que pasó. Es decir, aquí se utilizó un vaso como un florero y un día la planta creció tanto que rompió el vaso porque los vasos no son floreros. Es decir, se había acordado un tipo de convención acotada con bordes, ¿cierto? Y ciertos convencionales en las izquierdas especialmente dijeron, no, pues nosotros queremos una convención plenipotenciaria que pueda declarar, sacar a los presos de las cárceles, ¿verdad? Que pueda declarar lo que tiene que hacer en los demás poderes del Estado, que puede reinventarse a sí misma como convención. Es decir, las viejas figuras plenipotenciales de la asamblea estilo Francia y revolución francesa que no era lo que se había acordado acá. Lo que se acordó acá fue una cosa más estadounidense convenida, una convención con un plebiscito ratificatorio. ¿Se comprende? Es decir, había quienes Carla pensaban que estaban en una institución plenipotenciaria estilo francesa y había quienes pensábamos que estaban en una cosa acotada, chiquitita, estilo norteamericano. Y nunca nos pusimos de acuerdo entre qué tipo de institución estamos integrando nosotros mismos. Renato, es bien interesante esta hipótesis que uno no la ha escuchado tanto, sobre todo la imagen, yo creo, para todos quienes nos están escuchando mujer de palabra, de un vaso que se ocupa de florero. Yo creo que eso permite entender muy bien lo que estás tratando de transmitir. Y vamos a profundizar en eso, no tengo la menor duda, pero yo no puedo evitar preguntar en ese mismo tenor qué siente Renato Garín de fracasar, porque Renato Garín estaba muy bien o por lo menos en un buen cargo, digamos, al que decide dejar. Recordemos que Renato era diputado del distrito 14. Con una buena votación, con un reconocimiento importante en su distrito, decide renunciar para ir a este proceso constituyente. Entonces, no fue menor, digamos, y que ahora tenga que construir un relato del fracaso. ¿Qué siente Renato Garín de ese fracaso? Bueno, ante todo un fracaso personal, Carla, terrible, por supuesto, horroroso, ¿verdad? Ha sido un abismo realmente los últimos dos, tres años a partir del estallido social, porque el Congreso Nacional, pero especialmente la Cámara de Diputados, que es un lugar que tú conoces bien, Carla, se volvió inhabitable, y creo que hoy día lo sigue siendo, incluso hoy día es peor aún, que es que el conflicto que estaba en las calles aquel octubre del año 19, diversos actores por diversas razones lo llevaron dentro del hemiciclo de la Cámara de Diputados, y vivir dentro de la Cámara de Diputados, trabajar en la Cámara de Diputados, se volvió algo muy desagradable, yo diría inexorablemente desagradable, es decir, nadie puede soportar esa pega sin tener conflictos nerviosos o problemas personales, ¿verdad? Porque es muy desagradable hoy día ese nivel de conflictividad que hay dentro del espacio republicano como es la Cámara de Diputados, y entonces en ese momento que yo estaba bastante bien, la verdad, pero tenía una reelección muy complicada en el distrito porque compito con personas muy conocidas como Marisela Santibáñez, como Raúl Leipa y otros, entonces yo decido dar el paso, Jaime Belolio, claro, es un distrito difícil, ¿no? Entonces yo decido, Cristian, dar el paso y digo, bueno, vamos a esta instancia histórica, ¿cierto? Salgamos de este congreso que está en el fondo manido, ¿verdad? en conflictos y en problemas internos y la convención se vuelve un espacio aún peor que la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso a mí me golpeó muchísimo, a mí me criticaron mucho porque en algún momento decidí dejar de asistir personalmente o presencialmente todo el tiempo, sino que fui algunos días y otros días me conectaba de forma telemática porque realmente Renato, te escuché que le echan pintura afuera de la convención Sí, claro, hubo toda una época en que grupos de activistas, ojo, de derechas y de izquierdas, en esto hay que ser súper claro, o sea, que hubo grupos de extremo de un discurso, Carla, que no es sólo polarizante, porque ya el discurso polarizante lo conocemos, sino que lo que apareció en la convención, en el alrededor de la convención, recordemos a Telier diciendo hay que rodear la convención, ¿verdad? Lo que apareció fue una especie ajuste de cuentas entre ambos lados, o sea, si tú votabas algo a favor de la izquierda llegaban las derechas en la calle, digamos, a cobrarte el asunto y viceversa igual, entonces lo que ocurría a Cristian es que lanzaban bombitas de agua con pintura, entonces los trajes quedaban manchados con agua y con pintura, y me pasó en el mío, le pasó a otra gente, rayaban los autos también, es decir, había grupos movilizados afuera de la convención hostigando, hostigando a los convencionales que votaban en un sentido u otro, y eso no puede ser un país razonable, digamos, yo no quisiera que eso se repita nunca más. Una locura. En el mismo tenor, ya andando un poquito en el libro, es de Pepe, porque habló, Renato Garín ha sido parlamentario, dijo que tú conocías muy bien el parlamento, lo cual es cierto, pero uno abriendo el libro y comenzando a guiarlo, Renato, se lo dedicas a Juan Bustos Ramírez, a quien conociste tú. ¿Por qué? Bueno, Juan Bustos Ramírez, a mi entender, es el hombre de derecho, se suele decir el jurista, el leguleyo, ¿cierto?, más influyente de los últimos 50 o 60 años. Fue un litigante extraordinario, el caso Letelier, ¿verdad?, que se argumenta en la Corte Suprema en los 90, es un ejemplo de cómo se litiga un caso penal de máxima gravedad. Fue un legislador, Juan Bustos, extraordinario, o sea, un hombre que presentó una cantidad de proyectos de ley impresionantes, realmente, sorprendente, la calidad, la visión jurídica que él tenía de cómo tenía que ordenarse Chile. Y en tercer lugar, él muere siendo presidente de la Cámara de Diputados, y muere siendo profesor de Derecho en la Escuela de Derecho, sin enriquecerse, sin generar un club de fans, no están los bustitos, digamos, hoy día, como manteniendo la obra viva, cierto, de bustos, sino que él vive en sus libros, ¿no? Y si tú vas a Lima, por ejemplo, en la universidad más antigua de América que el norte de San Marcos de Lima, Juan Bustos tiene una sala con su nombre, esos marcos de Lima. Entonces, estamos hablando de un dirigente socialista, de la vieja concertación, verdad, la guista, de una inteligencia enorme, de una sensibilidad jurídica extraordinaria, y un diputado, yo creo, de los mejores que ha tenido la Cámara de Diputados, así que yo pienso que para rescatar esas figuras, ¿no? Del viejo Chile, y por eso que Juan Bustos debería ser uno de los que rescatemos, ¿no? Nos llamó la atención anoche cuando revisamos el libro. No, yo no podría estar más de acuerdo que buena dedicatoria, Juan Bustos, tremendo diputado, yo compartí con él en el Congreso, en la Comisión de Derecho Humano, su presidencia, fue una presidencia que parte con un discurso diciendo que somos adversarios políticos y no enemigos personales, y a mí nunca se me olvidó esa frase de su discurso inaugural, así que la verdad me parece increíble. Yo quería decir que ahondando en el libro, yo no podía, antes de profundizar en algunos episodios que quiera contar, porque tampoco, la idea es que compren el libro, lo lean obviamente. Es complicado ser esta entrevista por los spoilers. Pero, ¿cuándo decide Renato Garín que va a escribir el libro? ¿Cuándo toma la decisión de decir, bueno, esto tiene que quedar plasmado o dentro de la convención, igual uno va anotando un poquito, por ejemplo, Carol Bauer nos contaba de que ella dijo, no, yo tengo que ir anotando lo que está pasando porque la verdad es que esto hay que relatar esta situación tan especial, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo Renato Garín decide escribir este libro? Bastante al principio también, porque ya incluso antes de instalar la convención comenzó, digamos, la psicomagia que yo hablo, ¿no? De que aparece un universo de representaciones, de formas, de maneras de hablar, sobre todo de expresarse en la pantalla, la pantalla es clave para entender la convención constitucional como fenómeno, y el libro aparece en mi cabeza ya con su estructura, con su título, con la manera en la cual está relatado en febrero de este año, del año 2022, cuando fracasa, ustedes se acuerdan estrepitosamente, la comisión del sistema político, que habíamos propuesto un sistema increíble, ¿no? Que era el triunvirato, que yo todavía no puedo creer cómo llegamos a eso, y ahí yo digo, bueno, o sea, aquí esto se va a tergiversar para todos lados, va a costar mucho encontrar una explicación de cómo la Comisión del Sistema Político hizo esto, y además esa comisión, que esto ha sido polémica en las redes sociales, y yo quiero insistir en esto, esa comisión no tuvo actas, esa comisión tiene, ¿no? Esa comisión tiene en el fondo una acta formal y para cumplir, ¿cierto? Para cumplir con el ítem tenemos un acta, pero la construcción de la norma jurídica, es decir, llamémoslo así, la historia de la ley constitucional fracasada, no existe en el sistema político. Entonces, eso es chocante. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Se le pidió a la Universidad de Chile una sala, se reunieron en esa sala sin micrófono y sin registro audiovisual, por ende, no hay cómo contrastar lo que dicen los convencionales con lo que realmente ocurrió. ¿Se entiende? Y esto es muy grave, porque se usó una sala, una sala de la Universidad de Chile, recursos fiscales, ¿verdad? Etcétera. ¿Y por qué, Carla? Si esto tiene una explicación, porque se desesperaron, porque se dieron cuenta que por la buena, quedando grabado, hablando, ¿verdad? En pantalla, siendo coherentes con la formalidad, no se iba a poder llegar a ningún resultado, porque tenía que haber una especie de pieza oscura, ¿cierto? Una especie de lugar un poco escondido de la prensa, de la opinión pública, para llegar al acuerdo. Te escuchábamos en una entrevista en el libro, ¿cierto? Cuando preparábamos la conversación y justamente hablaba de que se apagaban las cámaras y la conversación era absolutamente diferente. Diferente. ¿Vamos? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero le vamos a dejar planteada una pregunta, Renato Garín, antes de que nos vayamos, ¿cierto? Porque él fue diputado en el año 2017, luego convencional, en el 2021, y nosotros nos vamos a la pausa, pero ¿dónde va, Renato Garín? ¿Qué viene para el futuro? Exacto. ¿Qué va a dejar a escribir libros? No, pero tenemos que profundizar en el libro también. Vamos a irnos a la pausa y de la vuelta. Hoy un libro que tuvo polémica y lo nombró toma un muchacho. Es que Renato Garín está aquí abajo. vamos a hablar de la libertad y el regreso. Vamos a ir a la pausa. Entonces, don Luis Braile, usted sabe que nos vamos a la pausa, pero no sin antes recordar que nos acompaña a la clínica dental del doctor Patricio Molina, que tiene la mejor tecnología para ti y tu familia. Implantología, rehabilitación oral, endodoncia, imaginología, blanqueamiento dental, periodoncia y mucho más. Agenda tu hora llamando al 2320-39660 o visitándolos en San Pio X 2460 Oficina 1303 de Providencia. Pausa y regresamos con Renato Garín y su libro El fracaso como se incendió la convención. Cortito, cortito. Tranquilidad. 9-24 de noviembre, día de acción de Gar... De Garcios. De Garcias. Es como que estuviéramos a... Está con nosotros R2G, el aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en www.r2g.cl ¿Y con quién estamos, don Cristian Pino? Con don Renato Garín, exdiputado, exconvencional y actual escritor en su beta literaria, escritor, había un libro, yo estaba revisando acá La Gran Colusión, La Fronda, El Lobisferoso, Después de la República, yo hasta tomé unos cursos con él. Él no lo sabe, pero una vez tuve que estudiar cierto proceso constitucional y tiene unos cursos en YouTube bien buenos de la Constitución de 1833, la de 1925, la de los 80 y están gratuitos en YouTube, uno pone Renato Garín Constitucional y los toma. Uno cuando hace algunas cosas continúa en YouTube y la gente lo toma y uno no sabe, hoy día Renato Garín se acaba de enterarme, me llamaba la atención porque el mismo fondo ahí que ocupaba para las conversaciones. Oiga don Renato, lo escuchábamos el día de viernes en el comentario de Muchati que mencionaba, porque usted partió con polémica, partió con una noticia de alguna manera con doña Elisa Loncón y usted la pone ahí en su portada y parece que hubo un recurso de protección que usted gana finalmente. ¿Qué pasa con esta portada y la señora Renato Garín Gwins? Ganó la libertad de expresión. Lo que pasa de Cristian Carla es que la portada tiene una configuración de escena, digamos, de 20 imágenes, recortes, ¿verdad? Donde aparece Rojas Bade, aparece Jaime Bassa abajo en blanco y negro, aparece Elisa Loncón y ella, la profesora Loncón, consideró que esto era una afrenta, que era una suerte de utilización de su imagen de manera ilegal e ilegítima y que yo estaba en el fondo siendo la carne protagonista de un libro negativo, ¿no? Y ella presentó un recurso de protección amparada por abogadas de una oficina que se dedica a la litigación feminista porque esto fue presentado como una agresión de género prácticamente, cuestión que obviamente la Corte de Apelación y la Corte de Apelación le dijeron que no. Yo voté por Elisa Loncón para ser presidenta de la convención aunque a los pocos meses yo me distancié de ella fuertemente por las actitudes que tenía y el desorden que permitió que se generara sobre todo hacia finales de año, no noviembre, diciembre, año 21. Pero yo no considero que ella sea la gran responsable de esto, es una protagonista pero no es la culpable del asunto y ahí yo pienso que lamentablemente Elisa Loncón ha escogido participar del debate público en Chile hace ya un buen tiempo desde el lugar de la víctima, desde el lugar de la supuesta misoginia, ¿verdad? Desde el lugar del activismo feminista, desde un lugar que Elisa Loncón yo creo que le hace mal a ella misma. O sea, la Elisa Loncón que elegimos presidenta era mucho más grande como persona, era mucho más compasiva, mucho más republicana de lo que es la Elisa Loncón que conocimos al final del proceso. Y eso a mí me ha generado una tristeza enorme porque el libro no la culpa a ella, el libro no la insulta, el libro cuenta lo que yo considero que es la verdad del proceso y claro, ella es una protagonista porque ella escogió ser presidenta de la convención, ella escogió tomar el rol que tomó, ella escogió tomar la vocería que tomó. Si hubiera sido positivo el resultado, ella quisiera ser portada de todo el mundo probablemente como lo fue en la revista Time, pero no fue así. Entonces me parece que está en Carla que hay un exceso en Elisa Loncón y en otros dirigentes también de la convención que se han sentido prácticamente intocables o parte de un estamento social que no debiera ser analizado críticamente y eso es creo yo una contradicción en los términos muy grandes porque si algo tiene la convención constitucional es ser objeto de crítica, obviamente. Y Renato, un poco como decíamos, es difícil preguntar mucho del libro porque queremos que te vaya bien, que lo compren, que lo tengan en su casa, pero ¿qué dirías tú qué es lo imperdible del libro? El libro es imperdible en sí mismo, pero de todo. Sí, yo selecciono una serie de episodios entre 20 y 25 episodios que en la metáfora que yo escojo van incendiando la convención, es decir, digamos, los chilenos van calentando la cosa, digamos, van calentando los ánimos, van cortando la leche, es cierto, de cómo se hablaba diariamente de los grupos en el patio. Me parece que hay un hito clave que el 4 de enero del año 2022, cuando la candidatura de Cristina Dorado, la científica del norte, ¿verdad?, cae, ¿cierto?, y ella no logra ser presidente de la convención, pese a tener apoyo de Gabriel Boric, pese a tener a George Jackson muy movilizado para que ella se elija, pese a tener a la prensa de su lado incluso, ella queda a 4 o 5 votos de distancia. Y esto genera un quiebre tan grande en las izquierdas que se vuelve inmanejable la nueva configuración que nace ese 5 de enero. Y esto explica, creo yo, las dificultades que tuvieron enormes Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, ¿verdad?, que heredan este incendio y muchos dicen es culpa de ellos, pero en realidad ya tienen las vicas completamente incendiadas cuando Gaspar, sobre todo, intenta ser el bombero solitario que yo digo en la convención, ¿verdad?, tratando de luchar, ¿cierto?, ahí con su manguerita cuando en realidad estaba siendo boicoteado de dentro el proceso, ¿verdad?, por las izquierdas, creo yo, fuertemente. Entonces, si hubiera que elegir un episodio, Carla, yo creo que esa elección fallida del 4 de enero donde Cristina Dorador incendia el espacio para poder ser presidenta de la convención. Está bueno el libro, fíjate que... Yo no veo al gatito o los gatitos... Están durmiendo, hasta ahora son muy flojos. El senador Osandón en un momento... Ah, el amigo de los gatitos cuenta un episodio en torno a lo que pasó en Concepción. ¿Puedo decir eso nomás? Es bien entretenido eso. Estuvo en el Holiday Inn. Y entretenía la frase del senador también. Sí, interesante. Renato, te agradecemos este tiempo, ¿cierto?, con nosotros poder conversar cómo se incendió la convención, es como esa foto que tenemos nosotros con la fogata. ¿Hay que haber visto esa foto? Ay, sí, que se le ha hecho un meme hasta el infinito y más allá. Deberíamos poner una foto así con la convención. Oye, pero no podemos despedir a Renato sin preguntarle qué quiere hacer, pues, y tu pregunta de antes de la pausa y todas esas cosas. Es que ahora venía. Ah, usted tiene que ser más bandejera. se te había olvidado tanto. No, don Renato Garine, ¿en qué lo vamos a ver, cierto?, la gente de su distrito ahí lo pregunta. Ah, el distrito número, ¿cuál es el de Melipilla? 14. 14. Enorme, quiero decirlo, gigantesco. Sí, yo pienso que la vía parlamentaria es muy difícil en las condiciones actuales en que están agarrando a compos, ¿verdad?, haciendo show para la tele todos los días. Yo no quisiera volver a la Cámara de Diputados, te lo digo de verdad, o sea, no considero que hay algo ahí esperándome que yo pueda hacer por Chile, digamos, o sea, presenté casi 100 proyectos de ley o más, hice mucha fiscalización y todo, pero creo que cumplí una etapa y no un lugar que me llame muy fuertemente, sí, me parece que la Cámara de Diputados, especialmente porque el Senado se ha salvado de esto, la Cámara de Diputados ha sido devorada por la polarización política. Me parece que entre los combos, las peleas, las denuncias en ética, las elecciones sin mayoría que hacen, ¿verdad?, yo creo que es un lugar donde las personas con capacidad o con experiencia no quieren estar realmente, o sea, yo no me encuentro por la calle a exparlamentarios que me digan que quieren volver, realmente te lo digo, eso es muy notorio, y eso te habla muy mal del espacio político, es decir, que la gente sale chata en la Cámara de Diputados y eso es terrible. Por el otro lado, yo soy profesor, gané un concurso público en la Universidad de Chile y lamentablemente en la Facultad de Derecho también hay un ambiente que se llevó desde la Convención para allá de polarización, ¿verdad?, de tratar de camisetear a la Escuela de Derecho de la Chile con el apruebo, siendo que prácticamente el 70% del claustro votamos rechazo al texto constitucional. Entonces, para mí es difícil, yo creo que el país vive un momento difícil, yo estoy viviendo un momento difícil, pero es lo personal, digamos, y tendré que reinventarme, ¿no? Y por mientras, a mí la literatura me parece que es realmente el lugar donde uno puede asilarse contra la opresión que ha sido siempre, las letras chilenas han sido así, han sido un lugar de libertad, ¿verdad? Y pienso que la única manera de dejar un testimonio para el futuro de lo que han sido estos años en Chile es dejar libros y que la gente en 20, en 30 años más tenga 5, 6 visiones de lo que pasó y pueda hacerse un cuadro más o menos completo, ¿no? Por eso yo creo que es valioso que quienes pasamos por dentro de la convención publiquemos libros, sean buenos o malos, porque queda el testimonio, ¿verdad?, y queda la idea de lo que ocurrió, porque si algo no nos puede volver a pasar, Carla, es que esto se repita de una manera u de otra y yo tengo la impresión que esto está cerca de repetirse porque la lógica de la telerealidad que explora el libro, ¿cierto?, la lógica del reality show en el que estamos, ha llegado también a la negociación constitucional, ha llegado también a la Cámara de Diputados, ha llegado también a la deliberación política cotidiana y si eso no se asume como tal, es decir, como una sociedad que va llevando al dirigente político en suerte de enajenación, que es lo que estamos viendo, dirigentes políticos brillantes pero enajenados de la realidad, yo pienso que Chile tiene un futuro horroroso por delante. Está interesante y yo creo ahí un poco buscando lugar en el mundo, Renato, que se necesitan personas como tú que estén en el debate público, así que no dejes eso. Hay varios libros. Muchas gracias, Cristiano. ¿Puedo hacer una preguntita o un segundo? Tengo que hacerla. Por favor. ¿Cómo ve que va a evolucionar el gobierno del presidente Boric? A ver, yo le tengo cariño a Gabriel Boric, lo conocí cuando teníamos 17 años en Derecho, entramos el mismo día a clases, de hecho, él era de joven un poeta como son los poetas adolescentes, ¿no? que imitan a Lautremont, imitan a Rimbaud, ¿cierto? Distinto del poeta maduro que es Baudelaire, por ejemplo, el poeta ermitaño. Entonces, Gabriel Boric sigue estando ahí, creo yo, muy latente, casi como una pulsión, una cierta de adolescencia, ¿no? Que se manifiesta en un desorden, le cuesta mucho el horario, le cuesta mucho perspectivar su trabajo. Esto que le pasó con el fiscal nacional le ha pasado muchas veces en su vida, es decir, llega a última hora a hacer el trabajo, llega a última hora a entregar el ensayo, llega al rezagado, como se dice en Derecho en la Chile, a dar las pruebas, ¿cierto? Esto al fiscal nacional le ha pasado en este gobierno muchas veces, ¿no? Y este desorden cognitivo que hay, esta especie de neurodivergencia que hay en el gobierno es muy propia del presidente. Y creo que el presidente tiene que ordenarse, tiene que salir de la adolescencia forzada en la que parece que está hace mucho rato y ser un adulto, ¿no? Y ser un adulto implica no ser querido por todo, implica tener rechazo, implica tomar decisiones, separarse a algunos bloques políticos que no le sirven hoy día, etcétera. Y ahí me parece muy claro que la gran beta que sangra en la psiquis de Gabriel Boric, en el gobierno de Gabriel Boric, en las dos coaliciones que tiene Gabriel Boric, es el anticapitalismo. mientras la izquierda dura del Frente Amplio y del Partido Comunista no se alejen del ideal anticapitalista, no dejen de soñar con superar el capitalismo, con Chile como lugar de laboratorio para aquella mediana empresa que sería superar el capitalismo, digamos, Boric jamás va a tener un gobierno exitoso, porque entonces va a estar en él la pulsión fracasada, ¿cierto? Volvemos a la idea de no haber cumplido la tarea, de no superar el neoliberalismo, de no enfrentar el capitalismo. Cuestión que es muy difícil desde el gobierno de Chile. Esto de superar el capitalismo con un programa político o con un programa político el neoliberalismo va a caer, es un poco forzado, es de un voluntarismo insólito, ¿no? Pero está en esto, está en esta adolescencia del Frente Amplio, especialmente en el presidente de la República, en su grupo de ministros más cercanos, ¿verdad? Que no asumen todavía que el mundo es capitalista, que Occidente es capitalista y que hasta cierto punto es inexorable esa realidad. Y por otro lado, el lado personal, a mí me preocupa, Gabriel Boric, porque lo veo muy cansado y ese cansancio es el que yo creo que lo lleva a cometer errores, lo lleva a adelantarse a los hechos, ¿verdad? Y nada, le quedan tres años, le quedan tres años y yo pienso que un gobierno con ínfula anticapitalista como empezó este, con el cansancio del presidente y esta neurodivergencia de sus principales ministros, yo pienso que si no da un giro de timón serio, concreto, real, hacia el centro político, hacia la exconsertación, hacia el mundo socialdemócrata, hacia los buenos consejos, muy buenos consejos, me consta, que les da Ricardo Lago, yo pienso que es muy difícil que gobierno tenga éxito y entonces el después es muy complejo porque hoy día hay un sector de la derecha que dicen, oye, si aquí la Evelyn Matei esta lista va a ser presidenta de Chile y eso yo lo pongo en duda, aquí podemos llegar al último año Gabriel Boric en un escenario donde haya dos candidaturas populistas pasando segunda vuelta y eso no es impensable, es decir, que la derecha tradicional quede fuera y que la izquierda tradicional quede fuera y entonces tengamos dos populismos peleándose la presidencia de Chile y eso es perfectamente posible. Varias preguntas, pero bueno, Renato, un placer. A ver si podemos conversar más seguido porque tiene una mirada bien especial y que conoces. Muchísimas gracias Renato, te mandamos un abrazo Muchas gracias a ustedes. Mujer de Palabra que te haya muy bien, vamos a difundir harto tu libro. Muchas gracias, el libro se encuentra en buscalibre.com tiene el mejor precio y también, bueno, se son a la antigua, tienes que recorrer la librería a ver dónde lo pueden encontrar. Excelente. Vamos a estar ahí pendiente también, síganlo en las redes sociales. Renato, un abrazo. Muchas gracias Renato. Muchas gracias Cristina.